Hola amigos, el día de hoy les voy a estar mostrando cuáles son las medidas de este seguro para auto así lo pueden fabricar ustedes también. Este seguro va entre el volante y el pedal del embrague pueden buscar en mi perfil el otro vídeo donde muestro cómo funciona para empezar tenemos una planchuela de 1 pulgada por 12 centímetros este caño es de 25 milímetros y el largo del caño es de 40 centímetros los agujeros van a ser de 12 milímetros ahora esta parte es la más grande esta mide 50 centímetros de largo y es un caño de 30 milímetros acá tenemos una planchuela de 1 pulgada por 16 centímetros y bueno nada, está soldado acá, obviamente la otra pieza es igual y esto entra acá así, ahí pueden ver que quedan los agujeros o para regularlo y después van a necesitar un candado de estos candados anti cizalla o pistón que le dicen también que es el que se va a conectar acá como pueden ver se conecta ahí y no puede salir esta planchuela me olvidé de mencionar que es de 3.16 de ancho si, es una planchuela bastante gruesa si quieren la hacen mucho más gruesa, sería mejor nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!